Es decir, son los tres lugares de ser los últimos en el mundo. De igual manera, según el mismo instituto, en 2006 la economía tabasqueña ocupaba el lugar número 13. Pero en 2008, tan solo dos años después del inicio de taller, pasamos a ocupar el lugar número 20. Otro valor también en el instituto, es que 2006 la más ocupaba el lugar 27, en el núcleo de gobierno 27. Con la guerra, hemos recorregido cuatro lugares y ahora estamos en el lugar número 31. En su penúltimo informe, se trata de bien la grandeza humana de aceptar que según el trabajo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Tabasco ocupa el lugar número 21 en el índice de Desarrollo Humano y que la ausencia de ella se refleja mediante en graves problemas sociales y en la generación de conductas delictivas. En consecuencia, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Palazzo, nuestra entidad ocupa el anunciado lugar como entidad en delitos registrados por cada 100 mil habitantes y en el segundo lugar en cuanto a la percepción del inseguridad. A 13 veces de dejada la responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo, sabremos por fin los tabasqueños, el año que ganían, ¿cuántos dirigentes hacieron los millones de horas que con castigo gestionó la entidad con motivo de la contingencia de 2007? A un año, y haber llamado a sus funcionarios a trabajar por el índice y a no hacer política, a la dignidad de la vida públicamente que dicha convocatoria nadie la atendió y que hoy sus principales colaboradores están más preocupados por ocupar un cargo de elección popular que en estar dedicados en cuerpo y alma y de tiempo como perro al seguir al pueblo generosamente despado. Luego de casi 60 meses de convivencia, con Felipe Calderón informará también sobre el territorio del Estado en la relación del presidente de la República el pregústico de los intereses de los tabasqueños. A la luz de lo antes brevemente expuesto, los diputados que representamos a las fuerzas progresistas de Tabasco reiteramos que no podemos compatriotas con nuestra presencia en el acto de recepción del quinto informe del gobierno a quien es calificada por los propios 10 años, por los tabasqueños y hasta por sus propios compañeros de partido como el peor gobernador de la historia de la guerra de Tabasco. Esa es la postura de la facción parlamentaria del PRD en cuanto a la ceremonia que se llamará a cabo el posto bonito donde se reaccionará en este recinto el quinto el pueblo del gobierno de Andrés Daniel. El PRD no va a sobar a la política y mucho menos sobar a la administración de Andrés Daniel.